Colegio De tu verdad Sales graduado en falta de iniciativa De colaboración con defunción de talento Y con tu ego en alto Porque eres bachiller conocedor ¿De qué? Colegio ideal Centro en donde nuestros niños crecen Desarrollando su intelecto sin que nadie les acose Desarrollan su talento para crecer con visión innovadora Aprenden a impulsar su iniciativa Y lo hacen en grupos afines con lo que les gusta hacer Centro de creación de autoestima y respeto Es neurolingüística de ser